Enfrentarte al xenomorfo. No salió el mapa. No salió el mapa porque no... No tengo... No tenía sangre para echar. Así que... Cuidado que el bicho sale de ahí. Mi madre el bicho, eh. No salió. Está por allí. No salió. Allí. Bien. Hostia. Está mal... Da mal rollo a cuatro patas, eh. Da bastante, bastante mal rollo. El bicharraco este. Porque los mindgames son muy difíciles. Contraer. Que va... Ahí. No me das. Vale, vale, vale. Vale, vale. Salíamos. Me da, me da la bicho. Vale. Vale. ¡Hostia! El lanzallama ¡Levantas! No se he cobrado Está bien, a mal tiempo ¡Qué grande! Me ha dejado seguir Vale, vale Vamos a reparar un poquito Puede salir de aquí ¡Ah, ya no se va acá! ¡No se va acá! ¡No se va acá! ¡Tío, no estás con nadie! ¡Estoy cagado! Vale, está con el Jeff Lo esperamos Vale, este killer Al igual que cazador, arponero A este killer No se le puede No se le puede lupear Saltando una ventana De frente Porque te da con el aguijón Así que este killer Hay que hacerle a tu mena magos Hacer que lo falle Y cuidado Porque puede pegar Por encima del palet Y todo también Uh, segundo cuelgue Ya le han hecho a 3 Gen Hostia, le levanta con eso Esa pere está saliendo Súper Worth it Aquí en En este En este partido Cuidado a lo mejor bien Te lo han sacado Por liberación ¿Por qué está con el Jake? ¿Qué coño? ¿Ha metido un túnel tú? No se lo cree ni él Ahora va de chulito Levantando a la gente Con Con Por los demás Y ahora Tirando de liberación Y ha dicho La línea especial Me tiene ya hasta la polla Y tú me le ha No se lo ha No se lo ha Perfecto Está allí el alien ¿No? Hostia Lo intuí, eh ¿Qué me vas a dar? Eso es difícil de dar, eh Tío Vaen ¿ shit, si? ¿Qué pasa ¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pégame! ¡Pégame! ¿A ti puedo irme? ¡Uh! ¡Buen tanqueo! ¡Buena, buena! ¡Uh! Bueno, por el final lo hemos... Lo hemos lupeado. Es difícil lupear a este tío, ¿eh? Porque este tío va a cuatro patos por el suelo. O sea... Cuidadito con lupearlo en chapa, ¿eh? Porque es minding y te lo tragas, vamos. Ttb half down. Y se lo lleva hasta el muere. Ttb half down. No pairs we like. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¡Wow! ¡Wow! Coño, ponte pairs. Que me cuentas a mí. Que estás quejando de que... De que te hemos ganado y te hemos enruseado y no llevas pairs. Coño, pues... No sé. ¿Qué quieres jugar con una pairs solamente? Entonces no es más que te revienten, cabrón. Si estás jugando una pairs. ¡Oh! Es un pavo, tú.